Y la segunda noticia sobre Ollarbide es que se conoció su declaración jurada del 2012, según la cual Norbert tiene un patrimonio de poco más de un millón doscientos mil pesos. En realidad, pobre Norbert, ¿no? Tendríamos que hacer una vaquita porque si solo tiene un millón de pesos. O sea, podríamos decir, es un tipo que está con el agua al cuello, Ollarbide. Stop, 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 vamos que ustedes pueden. Stop, la nata, stop. Stop, stop, stop. Muchas gracias. Fuerte de aplauso para Norberto. ¿Qué tal, doctor? Fuerte de aplauso para Norberto. Stop, la nata. Vengo a hacer un allanamiento. Viene a hacer un allanamiento. Vengo a hacer un allanamiento aquí. Así, por supuesto. Vengo a intimarlo a usted, a que me traiga todas las pruebas que tiene en mi contra. Sí. Y he venido del jacuzzi porque sus denuncias, la nata, son esto. Son pura espuma. Pura espuma. Pura espuma. ¿No es cierto? Así que estoy aquí, fíjese usted, en torno millonario. Mire cómo están mis pobres secretarios. Mire cómo están. Casi en la indigencia están. Están en bolas. No tienen que cubrirse. En pelota, digamos. En pelota. Este anillo, este anillo que usted tanto lo obsesiona. Sí. Me lo he sacado en un huevo kinder. ¿Cómo en un huevo kinder? Y otra cosa más. Usted que habla de mi novio, de mi pareja. Su novio, sí. Su fortuna la hizo, honestamente, como árbitro de básquet que fue. Pero no gana un mango un árbitro de básquet. Bueno, pero es que le han tirado tantas monedas de la tribuna que no ha tenido más que recolectarlas, la nata. Eso sí. Dicen que tenía unos fallos muy parciales. Yo no sé de qué me habría enamorado de él. Ah, perdón, que me está sonando el teléfono. Dejen que lo agarro yo. ¿Está abajo del agua? Por supuesto. Sí, el teléfono abajo del agua no puede ser. ¿Aló? Sí, ahora el juez no... O sea, el segundo... Hay que parar una... Perdón, que es Perciabale, parece. Yo voy a ir. No toquen nada. ¿Dónde? Juan, en la avenida. Yo voy. No toquen nada. La federal la llegó. Listo. Ok, espéreme. No hable con... Ok, chau. Muchachos, me tengo que ir a parar un allanamiento, la nata. Bueno, ya no vas. Interrumpir esta tertulia. Muchachos, por favor, no vamos a la City, ¿eh? Con toda amabilidad. Vaya, siga la City. Vamos, por favor. Tranquilado. A cuidar el agua. A cuidar el agua. Adiós, doctor, ¿eh? A cuidar el agua. Si mucho más es rico.